¿Qué me dices de ti, Hancock? Es mi tema preferido. Llegué a la ciudad hace... ¿una década? En aquel entonces tenía la piel impecable. Mientras intentaba convertirme en un pilar de esta comunidad, a veces se me iba la pinza. Era joven. Me metía todas las drogas que encontraba. Cuanto más exóticas, mejor. Al final, encontré una droga experimental para la radiación. Solo quedaba una dosis. El subidón mereció la pena. Sí, me toca vivir con los efectos secundarios, pero la inmortalidad tiene pocas pegas. ¿Eres inmortal? Bueno, no exactamente. Los necrófagos envejecen muy despacio. ¿Será por la radiación? A saber. Menuda manera de arriesgarse, Hancock. Solo tenemos una vida. Hay que probarlo todo. Bueno, ¿necesitabas algo más? Cuéntame más cosas de tu ciudad. Good neighbor. La gente lo es todo, ¿entiendes? Son bichos raros, inadaptados y folloneros. Y por eso me encantan. Aquí todo el mundo va a lo suyo. Y no se juzga a nadie. Bueno, ¿querías algo más? Oye, ¿estabas hablando del instituto? ¿Te ha gustado el discursito? Lo suelto de vez en cuando, por si me escuchan. Quiero que los fabricantes de Synths sepan que no pintan nada en Good neighbor. Aquí no se sustituye a nadie. ¿Pero no estábamos hablando de lo que necesitabas? ¿A qué has venido? ¿Qué es un Synths? No me digas que no tienes ni idea. Me acabas de alegrar el día. Los Synths son como tú o como yo, pero no los crearon empleando el método divertido y natural. Los fabricó el instituto. Los más antiguos no son más que robots. Pero tu madre no sería capaz de distinguirte de los modelos nuevos. Por eso los míos y yo procuramos mantener lazos muy estrechos. El más leve cambio podría indicar que han sustituido a alguien. ¿Necesitas algo más? ¿Por qué sustituye el instituto a la gente? No tengo ni idea. ¿Para volvernos locos? ¿Para controlarnos desde las sombras? A lo mejor solo lo hacen porque pueden. Nadie sabe dónde está el instituto, qué clase de gente son o por qué han decidido fabricar esclavos. Pero así están las cosas. Que te quede claro, en Good Neighbor todo el mundo es bienvenido. Me da igual si eres Synth, necrófago o supermutante, mientras te comportes. Y te aseguro que los Synths que siguen bajo el control del instituto no se comportan. Dejemos ya este tema. ¿Qué más necesitas? ¿Busco trabajo? Trabajo, ¿eh? Mira, necesito mandar a alguien de reconocimiento. Llegan un montón de rumores muy raros de la Galería Pigman. Es territorio de los saqueadores, pero llevan un tiempo muy tranquilos. El típico incómodo silencio boscoital. Echa un vistazo y cuéntame. Podría interesarme, pero hablemos del dinero, Hancock. Vale, por eso suelo pagar doscientas. Pero me caes bien y subo a doscientas cincuenta. Has dicho que todo está muy tranquilo, así que habrá que correr más riesgos. Me gusta como piensas. Que sean trescientas chapas. Solo si el pago me merece la pena. Eres implacable. Genial. A lo mejor vives lo suficiente como para cobrar. Vale, cuatrocientas chapas. Pero la ciudad no puede permitirse más. ¿Qué más puedes contarme de la Galería Pigman? Nada de nada. Por eso te pago para que vayas. Que explore la Galería Pigman. Voy. Genial. Empléate a fondo, ¿vale? No te pago por echar un vistazo. Averigua qué ocurre. Tengo mucho que hacer. Disculpa. ¿Qué miras? ¿La indumentaria o el tipo que va dentro? Bonito Pip-Boy. ¿A quién has matado para tenerlo? Bonito Pip-Boy. ¿Quieres vender trastos? Ve a Daisy's Discounts. En Good Neighbor no se hacen preguntas. Es lo mejor para todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Al menos puedo seguir enredando para intentar que tu traje de mortaja sea aún mejor. ¿De qué tipo de mejoras estamos hablando? El blindaje es bueno, pero podría ser mejor. Y quizá podría hacer alguna otra modificación. ¿Cuánto va a costarme eso? ¿Costarte? Es gratis, claro. Después de lo que hemos pasado, no podría hacerlo de otra manera. Adelante. A ver, estas planchas polilaminadas protegen mucho. No es un acervo armadura, pero es lo mejor que puedo hacer. Ha sido un auténtico placer. Mortaja, cuídate. Hola. Lo siento, mortaja. No tengo ninguna mejora lista. valuation media. Gracias. 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 ¿Hueles eso? Es la libertad. Llevas encima un montón de cosas. Gracias. 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 Y solo tú, y tú, y tú. Enseguida volvemos. Maravillosa como siempre, Max. Gracias, Charlie. ¿Me das un poco de agua? Eso ni se pregunta. Siempre reservo un poco de material de primera para ti. Tienes un corazón de oro, Charlie. Gracias. Eh, tenemos cerveza. Y si no quieres cerveza, no quieres nada. ¿Quién canta? Es Magnolia, la flor de The Third Rail. Si quieres saber algo más, tendrá que decírtelo ella. ¿Me vas a pedir algo? The Third Rail. ¿El local es tuyo? ¿Qué? ¿Qué va? El local es de Hancock. El viejo Charlie solo mantiene limpio el suelo y turbias las bebidas. ¿Vas a pedir algo o qué? Hancock, ¿qué es el dueño? Eso es. El dueño y el alcalde de toda la santa ciudad. Fíjate de mí. No te pongas a malas con él. Ah, y no te acerques a su guardaespaldas. Bueno, ¿qué vas a tomar? ¿Hancock tiene guardaespaldas? Sí. La pelirroja de la mirada condescendiente. Te lo digo en serio. Hay algo muy raro en ella. Pero jamás reconoceré que te lo he dicho. Intento hacer algo de caja. ¿Te apuntas? ¿Qué noticias hay por la ciudad? Se rumorea que acaba de llegar alguien que no entiende que soy barman. Y no un dichoso notibot. ¿Qué vas a beber? Echaré un vistazo. Venga, ahogar las venas. Buenas tardes. ¿Qué vas a beber? No entiendes. ¿Qué vas a beber? Gracias. 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 Y no te preocupes. Sabré cuándo acabas. ¿Tres lugares? Eso es mucho tiempo. Y muchas balas. Podríamos endulzar un poco la píldora. 250. Yo no trabajo sin saber quién paga la factura. Muy bien. Tampoco mantengo en secreto a quién represento. El alcalde Hancock pone la pasta. Son ajustes de cuentas políticos, ya sabes. Mira, no tienes nada de qué preocuparte. Limpia los almacenes y cobras. Así de sencillo. Muy poco. Apenas cubre los riesgos. Venga, vale. 300. Más dinero, Charlie. Me estás apretando de lo lindo. Que sean 400, pero no puedo subir más. Yo lo haré. Más te vale. Sal a partir unas cuantas cabezas. Perdón, señorita. ¿Qué pasa, guapo? No me digas que no te ha gustado la canción. No la había escuchado nunca. ¿Quién la compuso? Yo. Todo lo que canto es original. Seguro que tú también tienes algo especial. No me lo digas. A ver si lo adivino. Oh, por supuesto. Menuda musculatura tienes. Podría estar todo el día admirándola. ¿Qué trae a un hombre como tú a mi rincón de la ciudad? ¿Tú qué crees? Aquí todos intentamos olvidar algo, ¿no? Creo que tú y yo vamos a llevarnos bien. Bueno, ahora me toca responder a mí, ¿no? ¿Qué deseas? Me preguntaba si podríamos llegar a conocernos mejor. ¿En serio? Continúa. ¿Tú? ¿Yo? ¿Un paseo nocturno bajo las farolas? ¿Y luego qué? Música. Sabía que eras muy especial. Déjame que coja el abrigo. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo has acabado cantando aquí? Bueno, llegué a la ciudad como cualquier pájaro cantor, con un ala rota y mucho viento. Mmm, aquí había un escenario, yo necesitaba cantar y Whitechapel Charlie necesitaba clientes. ¿Alguna cosa más? ¿Whitechapel Charlie lleva mucho tiempo aquí? No habla mucho de su pasado. Ni yo tampoco, la verdad. Por eso nos llevamos tan bien. Deberías conocerlo, pero antes pide algo de beber. Siempre habla de negocios después de servir unas cuantas copas. ¿Eso es todo? ¿Quieres algo más? Venga, cuéntamelo todo. ¿Quién eras antes de todo esto? ¿De verdad quieres saberlo? Todo lo que soy está en las canciones. Bueno, ¿te puedo ayudar con algo más? Sí, hay que irse de aquí. Voy a por el abrigo. Solo para clientes. Llevo demasiado tiempo sin salir de la ciudad. Gracias. Me temo que mi primer amor siempre va a ser el escenario. Espero que lo comprendas. No puedo comprometerme. Nos vemos en Good Neighbor. Cuando Sue va a cantar, pensaré en ti. T aplico. T Te veo... un poco cansado, jefe. Tienes razón, Stan. Estoy cansado. Cansado de este hotel. Cansado de estar siempre tocando fondo. Estoy cansado hasta de tu lealtad. Viendo tu careto todos los días para recordarme que antes tenía hombres mejores. No era mi... No me vengas con dramones. Es... Si hay alguien en este barrio... Muy bien, toma. Último piso. Pasillo largo, la última a la derecha. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. ¿Qué pasa? 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 No busco comprar nada ahora. No pasa nada. ¿Qué pasa? 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 Oye, ¿necesitas algo? Oh, no deberías haberlo hecho. 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 Oh, no deberías haber hecho. Oh, no deberías haberlo hecho. Oh, no deberías haber hecho. Gracias. 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 Eh, hola. ¿Buscas trabajo? Sí. Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Crees que sabes lo que haces? ¿Te escondes? Pues... ¡A por ellos! ¡Empiéndete! ¿Crees cómo hacemos las cosas por aquí? ¡Disfruta tu ataúd! ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡Por aquí! ¡Abro fuego! ¡Hijo de... ¡Eso llamo yo una baja confirmada! ¡Me vas a lamer las botas cuando te derribe! ¿Te vas tan pronto? Empezaba a... Me siento observado por dentro ¡Se acabó el recreo! ¡Me perdí la mano! ¡ ¡Se acabó el recreo! ¡Oh! ¡No! 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 A tu rollo, tío. Ya está. No aguantaré igual. 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 Gracias. 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 Gracias.